¡Para que la ropa no se muere! ¡Tu deseo me lo seco! ¡En el mundo con una área afectada! ¡Opienzo a parar por demás! ¡Para que el reo me lo seco! ¡Para que el reo me lo seco! ¡La ropa no se muere! ¡Para que el reo me lo seco! ¡Si!